Pues elegí Opina porque es la canción más, muchísima más colorida, más dinámica y para mí después de Bésame no quería volver a la misma estética, al mismo rollo, que era más sensual y quería enseñar mi lado juguetón. Y eso Opina lo muestra, muestra más sobre mi personalidad, quién soy, porque ya esta vez la letra era para mí, no como lo que pasó con Bésame, que la letra era para otro artista y decidí sacar Opina por toda la energía que tiene. Trabajar con Salva ha sido espectacular, ha entendido mi visión, que no ha querido, porque hay mucha gente que viene y porque son directores y saben más, quieren hacer lo que quieren ellos, pues ha escuchado muy bien mi visión y la ha plasmado de la mejor manera, es un chico espectacular y hemos hecho un equipo increíble en este videoclip. Sí, pues esta vez contado con dos productores, porque la pista era de un amigo mío productor alemán, que se llamaba Silly, pero no tenía estas baterías, no tenía este lado español, era demasiado pop. Y Bruno, junto a Bruno, con Bruno han hecho la versión final de Opina, con la idea previa de Vasily, pero con las guitarras flamencas, con las palmas, las baterías de reggaetón, y ha sido una sinergia espectacular entre los dos productores. Sí, 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 pues el Opina Challenge, el videoclip, como puedes ver, es muy de TikTok, porque la core y el verso uno tienen pasos muy fáciles, y ha sido gracias al coreógrafo que tengo que se llama Alex, Alex Robles, y le enseñé lo que quería, un poco, yo la coreografía de Opina tenía unas partes, pero no la tenía completa, y él me la montó, y con los tiktokers y toda la gente, la hemos adaptado aún más a TikTok, y hay challenges súper espectaculares de gente de todo el mundo que lo están haciendo. Es espectacular, porque yo, de bromas, estaba con unos tiktokers, que son los gemelos Martínez, que son muy grandes en el mundo de TikTok, y les dije, chicos, os quiero regalar unas palmas para hacer el challenge, y creía que me iban a decir que no, porque lo decía como de broma, y han dicho, sí, sí, claro, lo queremos hacer. Y pues, cuando Emilio Martínez lo hizo la primera vez, y escribió un mensaje que para mí era potente, y era, la ropa no tiene género, y ya toda la gente lo empezó a hacer, muchos otros chicos en Latinoamérica también se han puesto las faldas, y está funcionando espectacularmente. Anecdota en sí, más imprevistos, porque el sitio donde se ha grabado el videoclip, pues nadie nunca había estado ahí, que es un apartamento, es Palmera Studio, de dos chicos, de un pintor espectacular en Barcelona. Y habíamos montado las coreografías en escaleras, otros sitios del apartamento, pero cuando fuimos ahí, las escaleras eran más estrechas, no se podía hacer, se hicieron muchos cambios, las bailarinas se tenían que volver a Madrid a las nueve de la noche, porque habían ido durante el día, entonces la última cena que tengo yo en amarillo, que hice el coro sola, es porque ya no estaban las bailarinas, y porque queríamos hacer el último coro en el jardín de arriba, que estaban las bailarinas, pero como la luz era mal y no quedaba muy bien, pues me ha tocado hacer el último coro sola, y montar con las otras cosas que pasaron antes. Mi favorito es de Domínico, el que tiene el último, que tiene una falda y un top como que de pompón, que es verde y rosa, y es espectacular. Yo, la verdad, estoy tratando siempre de colaborar con marcas y diseñadores españoles, que para mí es muy importante como que empujar el producto nacional, y la estilista pues enviaba todas las cosas que me gustaban, entraba en todas las páginas de los diseñadores, y vi el look de Domínico, y dije, este lo quiero, es posible, y para mí era imposible, porque nadie lo había puesto antes, es un diseñador grandísimo, y me han dicho, sí, sí, nos los va a prestar, y la verdad, súper contenta con este look. Cacé un año o dos, no me acuerdo muy bien, en un campamento de composición, para Sergio Dalma conocí a un compositor que se llama César, y César, después, pues varios meses, un año o dos, después, me llama y dice, tengo una canción que a lo mejor puede entrar en Eurovisón Junior, porque es muy potente, tener el mensaje es muy potente, pero tienes que hacer la canción, y Bruno tiene que hacer la producción, y solamente tenía la palabra de pa'lante, y se hizo toda la canción a distancias, cada uno en una parte de España durante el verano, y la verdad que ha salido espectacular. Si me surge la oportunidad, porque no es tan fácil como que me tienen que contactar, y ahí sí, si me contactan, claro que estaré más que feliz de hacerlo. En este momento de lo de Opina, pues, el fotógrafo no tomó tantas fotos, como, por ejemplo, en Bésame, la fotógrafa que tenía, me había hecho como 4.000 fotos, y era complicado elegir. Pues en la de esta de Opina, la foto, había tan pocas fotos, porque ha tomado más fotos de Behind the Scenes que fotos mías sola, y era clara que esa iba a ser la foto de la portada, he llamado otra vez a Joan, que ha sido el mismo que ha hecho la de Bésame, y bueno, se ha hecho un trabajo espectacular. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero fue espectacular trabajar con los dos artistas, bueno, con los Géminis, los dos hermanos, y Agoné, que son artistas tremendos también. Pues la verdad, cada vez, a mí sí me contactan, hay proyectos importantes o interesantes que me llamen la atención, sí que voy a componer, pero estar como ahora en casa, componiendo para un artista que no conozco en persona, no, estoy ahora componiendo para mí, y cuando me vienen las oportunidades, las cojo como lo de Eurovisión. Bueno, la verdad que las dos, hasta el videoclip ahora es una de las facetas que más, que me gusta también, y la verdad, para mí todo tiene su cosita, y tienen su lado bonito las tres cosas, hacer el, estar en un videoclip haciendo el performance, que para mí es súper divertido, que me siento como mi día, que soy una actriz, cuando no soy actriz, porque estoy actuando, componer y cantar. Pero lo que me encanta lo más, es cuando estoy haciendo una canción, la canto, después ver el videoclip, porque ves que tu idea original se plasmea en una cosa concreta, y es la mejor sensación. Bueno, es que he midido un metro cincuenta y siete, no sé si podría ser modelo, a mí me encantaría, porque quiero, quiero hacer de todo, pero la verdad que nunca, nunca lo he pensado. Sí, sí, de hecho tengo unas canciones que van a salir, bueno, para el año que viene, que tienen mezcla de inglés con francés, con español, ya árabe, yo creo que más a futuro, cuando esté haciendo colaboraciones con artistas del mundo árabe. La verdad que no, eso no lo pensé, pero si me contactan y alguien quiera hacer un remix, sería espectacular. Había muchos eventos que me han impactado, el primero fue cuando tenía 12 años y conocí a Reduan y Quincy Jones, teniendo 12 años y estando en Marruecos, ahí ya supe que todo era posible, que es un momento que me ha impactado mucho, y también el hecho de haber ido a Los Ángeles, de haber estado en las oficinas de Interscope, que es una compañía que tenía Lady Gaga, la Lady Ray, la Lady Perry, ya dije, wow, y también cuando estaba en Los Ángeles y un día estaba en el estudio de Timbaland, que es uno de los productores de Hip Hop más grandes, y colaboré con su equipo, y esos fueron de los momentos más impactantes. Y ahí estar con Betty G, con todos los artistas grandes, estar con Quincy Jones, que es el productor de Michael Jackson. La verdad, más de eso es imposible, y fueron los momentos que más me han impactado. Yo creo que la de, la de la que estoy haciendo, lo de, bueno, la de, la de actuar, que es yo quiero un baile, lo que quiero, que me lleve de shopping para todo el mundo entero. Cuando coges estas voces y estás como que imitando, es lo que me gusta más de TikTok, más que el baile. Y también el que cante con Rebeca Martínez, que es una tiktoker muy grande, y me dice, Asha, Asha, finish the line, y canta. Y esta la gente, se viralizó este TikTok, a la gente le encantó. Azul. Espagueti. Coca-Cola. Un gato. Titanic. España. Las Islas Baleares, que para mí son lo mejor para las vacaciones de verano. Tenis. Llenar un estadio grande de gente. Pues la verdad, ahora me estás dando una idea. A mí me lo dijeron gente, y... 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 Bueno, a lo mejor puedo crear una canción de Navidad, pero algo seguro es que en mi canal de YouTube creo que voy a hacer una... una noche de Navidad, como un concierto, que se sienta... familiar y cantar todos los éxitos de Navidad. Que eso creo que a la gente le va a gustar. En mucho deporte, cocinar que no cocinaba antes, aprender de nutrición, de comer cosas mejores, como el boñato, tomar mucha agua, pasta integral, todo al integral, y también componer mucho, que no había compuesto en los meses anteriores, porque ya me cansé, porque era como más algo de profesión, pero ahí lo hice con toda la pasión del mundo. en el primer año. Mis próximos proyectos ahora mismo son de, bueno, lanzar más canciones, que este año, bueno, opinas la segunda canción, y... pero después, cada dos, tres meses, tener una canción con videoclip. Muy feliz de estar contigo en esta entrevista, y... Un saludo a Wow, Miau y Maus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!